Senegal y otros países de África Occidental se enfrentan al mismo fenómeno, la migración, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. Los protagonistas son los jóvenes que cada vez en mayor número dejan sus aldeas para estudiar o probar fortuna en la superpoblada capital Dakar. Una vez allí, y ya desvanecidos los sueños de triunfar en su tierra natal, maduran el deseo de llegar a Europa. Sin embargo, las embajadas europeas no expiden visados tan fácilmente, por lo que estos chicos arriesgan sus vidas e inician un largo viaje que los llevará, entre otras etapas, a atravesar el desierto del Sahara y el mar Mediterráneo. En realidad, yo quiero ir, pero si vamos a una embajada y te demanda, es demasiado complicado porque hay gente que regla un visa, le damos, le damos, le damos y le damos. Y si tú no has los otros medios, bueno, tú no realizas nunca, porque tú no partas nunca. Muchos de jóvenes que están partidos en Europa, yo conozco muchos de jóvenes, y cuando parten en Europa, sus situaciones se mejoran, y ciertos también. Y ciertos también se maten aquí. Yo conozco de jóvenes que están partidos y están muertos aquí. Aquí, en nuestra condición de nuestro país, hay que tener dinero para partir en Europa. De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, casi el 70% de la población de Senegal tiene menos de 25 años, mientras que la tasa de desempleo juvenil es de alrededor de 40%. En 2014, el Producto Interno Bruto del país creció un 4% respecto al año anterior. Más de la mitad de la población de Senegal sigue viviendo en zonas rurales, pero la urbanización está creciendo un 3.9% al año. En la capital, Dakar, aparecen nuevas obras en todas partes, incluso en el paseo marítimo de la cornisa. La redistribución de la riqueza nacional, según denuncian las asociaciones de la sociedad civil, está distorsionada por la corrupción y por el acaparamiento de tierras y recursos por parte de grandes grupos industriales extranjeros. Alrededor del 30% de la población, de hecho, vive con menos de un dólar al día. Alrededor del 30% de la población, de hecho, vive de l'espoir. Y por sufunción es cuántico, económica, así sealable. Ahora, por su puntoEnuno de los días de la ti, Más de prensa разные contra los europeos, pero a incluso bien소통 Michigan sainlo. A los europeos, ya un enorme problema de los afucauros muy bon dinero. cómo trabajar con alguien, cómo lo hacer.